La palabra es la diputada Sandra Daniela Castro, última oradora del Frente para la Victoria. Gracias, Presidente. Hoy, a diferencia de otras sesiones, voy a empezar diciéndole algo bueno al señor Jefe de Gabinete, y es que admiro profundamente esa capacidad de abstracción que tiene para contarnos una realidad de la Argentina que realmente no es la realidad que viven los 40 millones de argentinos. La verdad, admiro esa capacidad, cuando se presenta en cada sesión nos habla de un país que crece, de un mundo que nos acepta, de exportaciones que crecen, la verdad que uno lee informes por todas partes y los datos, los números, realmente no van en esa sintonía. Alguien dijo, quiero que juzguen mi presidencia por cómo avanzamos hacia el objetivo de pobreza cero. ¿Les suena? Bueno, esto se vuelve a repetir en el informe de avance que han mandado sobre presupuesto 2019, donde además dice, ese informe de avance, que 2,5 millones de argentinos salieron de la pobreza. ¿De qué Argentina? ¿De esa que genera en sus abstracciones o en la de todos los días, en la de los 40 millones de argentinos? Sinceramente, ¿están chequeados estos números? Porque además, esta mañana volví a revisar nuevamente la página del INDEC, que tanto cuestionamiento hubo siempre sobre los números, y tenemos solamente cargados los datos de pobreza del segundo semestre de 2017, que es del 25,7%. No hay datos sobre esta primer parte del año 2018. Me podría decir, y esto sí es una pregunta concreta, ¿cuándo vamos a tener esos resultados oficialmente publicados? Porque todos, recuerdo, acompañamos la ley de información pública. Y creo que es central que todos podamos tener acceso a la información. Pero voy a hablar ahora puntualmente de las asignaciones familiares, porque si no el señor jefe de gabinete después dice que yo solamente hago declaraciones políticas como si esto no fuese una casa política. Pero bueno, entiendo que ideológicamente hay una decisión de despolitizar, porque cuando hay despolitización hay silencio. Y cuando hay silencio, entonces hay dominación. Y sabe bien de lo que le hablo, por la formación que tiene. Entonces vamos a asignaciones familiares. Arrancaron, arrancó su discurso diciendo que se enorgullece de la red de protección social que el país tiene, que es de todo, de la asignación universal por hijo. Pero lo único que vemos en cuanto a medidas concretas es recorte, es ajuste, es tristeza. Mire, señor jefe de gabinete, nosotros tenemos una militancia muy activa. Yo participo en política desde que tengo 15 años y todo el tiempo camino a la calle. Y uno lo que ve en la calle es angustia. No alcanza a las familias, no les alcanza. Y tuvimos reforma previsional. Pobre de sus diputados. La verdad que yo la vez que voté algo sobre una modificación previsional fue para orgullo. Fue la ley de moratoria, fue la movilidad dos veces al año por ley. Que no recuerdo si fue la última sesión que vino usted o otra sesión que tuvimos que hablaban de la movilidad de las asignaciones. A ver, eso fue una ley que votó todo este Congreso, por supuesto, pero enviada por nuestra expresidenta. Entonces, volviendo puntualmente, yo quiero saber si no han repensado dar marcha atrás con este decreto que, como ya bien han explicado mis compañeros y compañeras, perjudica tanto a la Patagonia, al norte argentino y a otras zonas del país. Que realmente repiensen qué es lo que viene en adelante. Porque ese acuerdo con el Fondo Monetario le va a volver a costar a las jubilaciones, a los asalariados. Tenemos todas las universidades en plan de lucha, señor Jefe de Gabinete. Y es porque tampoco alcanzan los recursos. Y cada vez, y este año lo hemos visto en nuestras aulas, a nuestros estudiantes les cuesta mucho estudiar. Seguimos empeñando el futuro de la Argentina. Entonces, yo le quiero preguntar en forma muy concreta, qué medidas van a tomar. Y que si realmente usted se siente orgulloso de seguir ratificando este rumbo económico, que lo único que hace es perjudicar a los argentinos. Gracias. Gracias, señora diputada.